Hola gente, vengo a deciros o a compartir con vosotros algo que me está sucediendo en mi vida, que creo que deberíais saberlo todos los que tengo aquí en el Facebook y todos aquellos que luego quieran compartirlo y hacerlo saber al resto. Tengo parte de mi familia que no me habla y tengo parte de conocidos, porque aquellos no son amigos, los amigos que te dejan de hablar por esta causa no merecen llamarse amigos. La razón por la que me encuentro en esta situación es porque decidí marcharme de mi país, me fui de Malabo, de Guinea Ecuatorial, porque después de tanto tiempo, después de tanto tiempo estudiando, por mi propia cuenta, sin la ayuda del gobierno, sin la ayuda de nadie, sacándome las castañas del fuego. Después de tanto tiempo, fui a Guinea a buscar trabajo porque los discursos de los gobernantes de Guinea son los mismos siempre. Los jóvenes sois el futuro del país. La gente que se va a estudiar fuera tiene que venir y aportar su granito de arena en conocimientos para ayudar a que el país progrese y prospere. Y yo digo, vale, claro, pero no hacéis nada para la gente que en realidad quiere hacer eso. Yo estudié, no fui becado, jamás. Jamás. Y si alguien sabe de ello, que ponga un comentario aquí, que me dé todos los detalles, porque el dinero para estudiar a mí no me llegó. ¿Vale? Pero aparte. El caso es que terminé de estudiar, terminé mis estudios en Europa y me fui, me fui a Guinea Ecuatorial para empezar a trabajar, ¿no? Para, yo qué sé, con todos mis títulos ahí, en una mochila. Let's go. Yo amo mi tierra. Yo voy a trabajar solo en mi tierra. Ahí sí que no hay racismo, ahí no sé qué cuánto tal. Me fui. Pero ¿qué me encontré cuando volví a Guinea Ecuatorial? Me encontré un país donde todos, todos los miembros pertenecientes a la cúpula son los que controlan el país. No puedes trabajar en una empresa sin ser hijo de tal, el primo del ministro, el hermano del vicepresidente, no sé qué, el coordinador ejecutivo. No puedes hacer nada. Estuve ahí un mes, dos meses, la cosa no funcionaba y volví. Y todos estos colegas que están ahora que me han retirado el saludo, que si en Estados Unidos, que si en Australia, viviendo su vida, men, y yo buscándome la mía. Claro, me marché de nuevo de Malabo y me vine a Europa y a poco tiempo estaba trabajando de lo que había estudiado. Eché currículums a empresas internacionales y ¡pum! Tuve suerte. Y pasé un proceso de selección y fui a trabajar a esa multinacional. Y aquellos dijeron, hostia, este muchacho es de Guinea Ecuatorial, tenemos una serie ahí, vamos a mandarle ahí. Para que se desarrolle ahí a ver si podemos explotar su potencial. Pues nada, fui a Guinea, pero esta vez no fui como guineano. Fui a trabajar como extranjero, en mi propio país. You never know, you never know. El trabajo se acabó en Guinea Ecuatorial, en Malabo. Y dijeron, bueno chicos, hemos acabado el trabajo, tenemos estas condiciones, así que tenemos que despedir a todos porque el trabajo ha terminado. Si el trabajo ha terminado, ya está, nos vamos. Y yo, directamente viendo la situación del país, cogí y me fui. Mis colegas, ¿qué van a hacer? No, ¿por qué te vas bien o mal? Este es nuestro país. Eres un desertor, estás obstruyendo el progreso del país. Eso es algo muy malo porque imagina que todo el mundo hiciera lo que tú haces. Mis tíos, me dijeron, tío, este es tu país. Si tienes que ir arrodillado, estás y estás arrodillado. Yo le contesté, después de tanto tiempo, mandándome a la escuela para aprender. Haciéndome leer libros, culturizándome. Ahora me quieres decir que todo aquello no sirve. No sirve porque vosotros preferís que no sirva. Yo dije, no. Entonces yo me convertí en el malo. Me convertí en el malo. Ahora soy el malo. Parte de mi familia no me habla porque no me entiende. No entiende que una persona no puede, no puede estar sin un trabajo. Un trabajo, o sea, algo con que vivir. ¿Me entiendes? Así que, chicos, yo sé que amáis Guinea Ecuatorial. Sé que muchos, muchos de vosotros vais a borrarme de vuestro Facebook por estas declaraciones. Pero no contéis conmigo. Conmigo no contéis. Todo aquel que no quiera hablarme, todo aquel que no quiera contestarme a los Whatsapps o al saludo, me irá exactamente igual. Estoy donde estoy porque nadie, nadie me ha regalado nada. Si estoy aquí y haciendo este vídeo, porque yo mismo he decidido estar aquí. Porque un día anterior soñé y dije, mañana haré esto y lo hice. Nadie me ha regalado nada. No debo nada a Guinea Ecuatorial. Nada de nada. En cambio, yo quise darlo todo. Y voy a deciros una cosa. Están diciendo siempre, queremos que el país progrese. Escuchar esto. Para que alguien, un colectivo, una nación, un país progrese, necesita desarrollo. ¿Y qué te trae el desarrollo? Te trae cambio. Los guineanos no queréis cambiar. Digo no queréis porque yo ya he cambiado. He decidido cambiar. ¿Cambiar qué? Cambiar la mentalidad. Yo he decidido hacer eso. Cambiar mi mentalidad. Porque haciendo eso, culturizándome, viendo, tomando ejemplo de la historia, puedo predecir el futuro. No. Pero puedo organizarme y proyectar mejor las cosas. De forma que obtenga mejores resultados. Es así como se hace avanzar una sociedad. No poniendo a ineptos en puestos que exigen alguien con competencia. Quitando a toda esa gente de la cúpula en los cargos políticos importantes y en las entidades importantes y estratégicas del país. Es dejando a la gente que tiene los conocimientos hacer su trabajo. Me pones a un ingeniero industrial a trabajar como enfermero o sanitario. ¿Qué esperas? Me pones a un ingeniero petroquímico como director de sanidad. Man. ¿Qué esperas? ¿Me pones a un economista? Como gerente de producción, por ejemplo. ¿Qué estás esperando? Me construyes una autovía y no tienes personal de mantenimiento. Me construyes un edificio de mil plantas. Me pones dos ascensores. Y como no hay gente formada para mantener toda esa infraestructura. Eso se queda en el suelo. En nada. Dinero invertido. Y perdido. Es así, chicos. Yo he perdido parte de mi familia porque yo ahora soy el desertor. Porque tengo esos pensamientos. Pero no pasa nada. Los colegas que... Sí, porque... No voy a subir la conversación de WhatsApp que he tenido. Por... Simplemente por privacidad y por... Pienso que no es necesario. No estoy diciendo nada que no sepáis. Guineanos. Nada que no sepáis. Voy a daros un ejemplo. España. España... España... Está afrontando una crisis. Muchos españoles... Yo tengo compañeros españoles... Se han marchado de España. Sus familias... No han dejado de hablarlos. Sus amigos... Les han apoyado. Señores... Y no están considerados como desertores. ¿Me entendéis? Yo... No soy ningún desertor. ¿Vale? No soy ningún soldado. Yo... Soy... Persona. Soy un civil... Que sueña... Con un país mejor. Y mientras tanto... No... Tengáis... La decisión... La voluntad... De convertir... Guinea Ecuatorial... Lo que en realidad... Debe ser... No contéis conmigo. Paz. Paz. Os deseo paz. Porque... Hará mucha falta. A ver cómo salen las elecciones. A ver.